Muy buenos días mi gente, chicas, pues solamente hoy les voy a mostrar algo, una sabiduría mía muy buena Esta se llama hoja de pirul, chicas Si ustedes tienen mucha mala energía o cargan un mal presentimiento O sienten que se los está cargando la... ya saben Lo único que deben de hacer, chicas, es agarrar una hoja de pirul Amigos, yo no sé si ustedes crean en esto, pero bueno Nathalie Rodríguez aquí tiene una buena idea para hacerlo Y vamos a ver si funciona Así que, corre video Muy buenos días mi gente, chicas, pues solamente hoy les voy a mostrar algo, una sabiduría mía muy buena Esta se llama hoja de pirul, chicas Si ustedes tienen mucha mala energía o cargan un mal presentimiento O sienten que se los está cargando la... ya saben Lo único que deben de hacer, chicas, es agarrar una hoja de pirul Ponérsela en su mano así, chicas Juntar tres piedritas Y poner así, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo Y agarran otra, amén Ese es el Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén, ¿verdad? Entonces, chicas, eso es como si estuvieran persinando su vida, su energía y están llamando Le doblan aquí, chicas, ponen una piedrita ahí Y le doblan la otra patita aquí Y le ponen así Entonces, chicas, cuando esto queda así Entonces, lo único que deben de hacer, chicas Es pedir lo que ustedes quieren Si quieren olvidar la mente de una persona, chicas Y que les está haciendo daño y todo Solamente digan en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo Sácame el nombre de esa persona Que piense, piense en él Y solamente así, chicas, podrán olvidar ustedes a una persona Porque hay veces que no podemos sacar a una persona de la mente, amor O que una gente que le tienes envidia O no puedes vivir solamente pensando en él O hacerle el mal a alguien Solamente, chicas, van a decir en el nombre Sea del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo Deshago el pensamiento Y quiero quitar de mi cabeza El nombre de tal persona Sea hombre, sea mujer Y solamente así, chicos Se van a olvidar de la persona Que les está haciendo mal O se les está haciendo daño Entonces, con este mismo puñito Lo agarran con su mano derecha, chicas Y se ponen el nombre El Padre, del Hijo, del Espíritu Santo Borro el nombre Y van a dar el nombre, el apellido Este, y con su pensamiento, chicas Van a poner el nombre y la persona Enfrente de ustedes Y solamente así, chicas Van a borrar la persona Que les está haciendo un daño Que no los quiere O que ya quieres dejar a una persona Y no te la saques de tu mente Haz esto, chicas Y verán un consejo Y quiero que me dejen en los comentarios Si tú ahorita estás pasando por una mala racha Donde una persona te engañó O te hizo mal O ya no la quieres en tu vida Haz esto Y rapidito Sale de tu vida Es que muchas gracias mi gente Y síganme en el siguiente video Es que chicas Adiós